Bueno, las autoridades de salud y también por supuesto nacionales a nivel nacional y regional, en el día de ayer realizaron una fiscalización en piscinas de Santiago. Las autoridades llamaron a no dejar a los niños solos y a proteger las piscinas con rejas para evitar accidentes. Este trabajo de fiscalización que hacemos con la Seremia de Salud para garantizar a todos los santiaguinos y santiaguinas que cuando vayan a una de las 400 piscinas públicas o semipúblicas de nuestra región, estas van a contar con las condiciones de sanidad y de seguridad que ellos se merecen. La Seremia de Salud está fiscalizando sistemáticamente todas estas piscinas, viendo la sanidad del agua, viendo las medidas de seguridad, que estén los salvadías adecuados, con las credenciales y con los implementos adecuados, una sala primero de auxilio, de manera que la experiencia de la piscina, que es una experiencia del verano, de recreación, de fiesta en familia, no se transforme en tragedia, sino que sea realmente una oportunidad de compartir. Hay un dicho muy antiguo que dice, donde mis ojos se vean. Y yo creo que todos tenemos que aplicar ese dicho con nuestros hijos, con los niños en general. Los niños no pueden quedar solos en una piscina. El riesgo es enorme. Como decía el intendente, uno de cada cuatro niños que tienen accidente en piscina se ahogan. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos a tener un accidente como el que tuvimos hace pocos días en Colina, que un minuto cayó y se ahogan.